La Palabra del Señor Para poder grabar estos mensajes Que siempre los hacemos con todo amor Y sobre todo en el Espíritu del Señor Del Evangelio de San Juan capítulo 20 De los versículos 1 a 18 El primer día de la semana María Magdalena fue al sepulcro al amanecer Cuando aún estaba oscuro Y vio la loza quitada del sepulcro Fuera junto al sepulcro Estaba María llorando Mientras lloraba Se asomó al sepulcro Y vio dos ángeles vestidos de blanco Sentados Uno a la cabecera Y otro a los pies Donde había estado el cuerpo de Jesús Ellos le preguntan Mujer, ¿por qué lloras? Ella les contesta Porque se han llevado a mi Señor Y no sé dónde lo han puesto Dicho esto, da media vuelta Y ve a Jesús de pie Pero no sabía que era Jesús Jesús le dice Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, tomándolo Por el cuidandero del jardín Le contesta Señor, si tú te lo has llevado Dime dónde lo has puesto Y yo lo recogeré Jesús le dice María Ella se vuelve y le dice Raboní Que significa Maestro Jesús le dice Suéltame Que todavía no he subido al Padre Anda Ve a mis hermanos Y diles Subo al Padre mío Y Padre suyo Al Dios mío Y al Dios suyo María Magdalena fue Y anunció a los discípulos He visto al Señor Y me ha dicho Estas cosas Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Vamos terminando esta semana Y me parece oportuno Que hagamos muy nuestro Lo que dice el Salmo 84 Voy a escuchar Lo que dice el Señor Sí, eso es lo que hemos venido haciendo Queremos escuchar Lo que el Señor Nos dice Y hoy el Señor Nos regala La vida de María Magdalena Y su encuentro Más grandioso El encuentro Que la sacó De la soledad De la tristeza Del derrumbamiento De las dudas Más grandes Y le iluminó La vida Más que con un sol Con un arco iris Espléndido Espléndido de amores Espléndido De paz En un jardín Como este Dice El texto sagrado María Magdalena Encuentra a Jesús Y lo confunde Precisamente Con el jardinero Con el hortelano Con el encargado De toda la huerta De todo el cuidado Ella no lo reconoce Pero cuando Jesús Se le da a conocer Ella Realmente Se transfigura Ella encuentra Que la vida Ha vuelto A su corazón Marchito Que su cuerpo Como que toma ya Alas de mariposa Para ir Grasilmente Por todas partes Cantando la alegría De que Dios Está vivo De que el Dios Humillado De que el Dios Crucificado Está vivo Y está rutilante Y entonces Como ella Vamos A nuestros hermanos A vivir la alegría De la resurrección Tú y yo Tal vez como María Magdalena Tenemos Tantos pecados Tantas fallas Tal vez Hemos llevado Una vida Oscura O claro Oscura Porque a veces Queremos como que Dar luz Pero Nos marchitamos Tan fácil Pero Como a ella Jesús Te ama Me ama Nos ama Y nos dice Estoy vivo Estoy resucitado Anda Y cuéntalo A los demás El Señor Al terminar Esta semana Nos llene De esa alegría De María Magdalena Y nos bendiga En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Amén